Una familia en grupo penetró hasta las instalaciones de un hospital en San Francisco de Macorís. Se llevó a la fuerza el cuerpo sin vida de Francisco Antonio Tineo, conocido como Moñongo, quien había fallecido luego de un violento enfrentamiento en la cárcel Vista al Valle. Tineo, que cumplía una condena de 15 años por homicidio, fue atacado con un arma blanca durante una discusión con otro interno identificado como Joan Santos Bernal. El altercado comenzó con una disputa verbal. Escaló rápidamente dentro de uno de los pabellones del segundo nivel de la prisión. Otros internos alertaron a la seguridad sobre esta confrontación, pero los esfuerzos por evitar el fatal desenlace fueron infructuosos. Tras el fallecimiento de Tineo, su cuerpo fue trasladado al hospital. Más tarde, sus familiares llegaron en un acto de desesperación y lo sacaron a la fuerza. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer tanto las circunstancias del asesinato en la cárcel como este incidente en el hospital. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!